La Biblia cuenta Que había dos hermanos Que vivían en la presencia del Señor La Biblia cuenta Que había dos hermanos Que vivían en la presencia del Señor Uno de sentimientos inhumanos Y el otro de mi noble corazón Uno de sentimientos inhumanos Y el otro de mi noble corazón Le traían sus ofrendas a Jehová Jehová, una de ellas decidió Le traían sus ofrendas a Jehová Jehová, una de ellas decidió Y Caín contra Dios se rebeló Y a su hermano por envidia lo mató Y Caín contra Dios se rebeló Y a su hermano por envidia lo mató Jehová le pregunta por Abel Caín responde de manera singular Jehová le pregunta por Abel Caín responde de manera singular Acaso soy yo guardador de él Jehová le dice tú lo acabas de matar Acaso soy yo guardador de él Jehová le dice tú lo acabas de matar Un día Dios lo mandó a peregrinar En la frente le puso una señal Un día Dios lo mandó a peregrinar Y en la frente le puso una señal Para que nadie lo pudiera él matar Si alguien lo hiciera yo lo iba a castigar Para que nadie lo hiciera yo lo iba a castigar Jehová le pregunta por Abel Caín responde de manera singular Jehová le pregunta por Abel Caín responde de manera singular Acaso soy yo guardador de él Jehová le dice tú lo acabas de matar Acaso soy yo guardador de él Jehová le dice tú lo acabas de matar Música Música